Ya de inmediato les presentamos lo que está ocurriendo en este momento en el ensanche Isabelita, zona de donde es oriunda la niña de nueve años que desapareció desde el domingo. Y en las últimas horas ya la investigación ha arrojado que fue violada sexualmente y asesinada por un vecino. Nuestro compañero Neudis Martich está en vivo en el lugar y ya nos reporta. Neudis, buenas noches. Gracias Adis, buenas noches. En estos momentos nos encontramos en el sector, en el ensanche Isabelita, donde residía la menor desaparecida hace varios días y los residentes en esta zona realizan en estos momentos una marcha en medio del toque de queda. Vamos a hablar con algunos, con la madre. A nosotros no nos han dado esa información. A nosotros no nos han dado ningún tipo de información en base a la niña. Ellos no van a tener que decir algo ya. Queremos justicia y queremos una respuesta. ¿Qué le dice tu corazón? ¿Cómo va? Que mi hija está viva. Eso me dice mi corazón, cómo va, en verdad. Que mi hija está viva. Yo lo único que quiero... No, mi amor, no siento ninguna culpabilidad porque yo le he dado amor suficiente a mis hijos. ¿Usted no confía en la versión de las autoridades entonces de que él...? No confío en la versión de ninguna de las autoridades porque no nos han dado una respuesta contundente. No tienen divariando, no tienen vendiendo sueños. Y van cuatro días y ellos no nos dan respuesta, no nos dicen nada. ¿Cuál sería tu versión? ¿Cuál sería tu versión entonces? Bueno, yo no sé lo que él haya hecho con la niña. Yo no sé, en verdad. Supuestamente él se sumó a la búsqueda cuando se dio con la información. Sí, él salió con mi esposa a buscar a la niña. ¿Cuál era el comportamiento habitual en la comunidad del señor alias el panadero? Normal, todo el mundo decía que él era muy buen padre porque él siempre andaba con su hijo y que él era panadero. Y ya, pero él siempre sí andaba un poco descuidado, pero él ha dejado a todo el mundo sorprendido porque uno no tenía esa versión tan clara así de que él haya llegado tan lejos, que él haya sido un pedófilo. Muchísimas gracias. Esa es la madre de la menor, Liz María, quien se encontraba desaparecida desde el pasado domingo a las 8 de la mañana. Esta mañana, Starling Francisco Santos alias el panadero, confesó a las autoridades que habría violado y posteriormente asesinado a la menor y que luego lanzó su cuerpo a las aguas del Mar Caribe, a quien estaba desaparecida desde el pasado domingo. Durante un interrogatorio en las inmediaciones de la autopista de las Américas, alias el panadero, narró que metió el cuerpo de la niña en un saco, el que colocó en un canasto de un motor, se trasladó a las inmediaciones del mar y lanzó el cuerpo al agua. Más temprano, ustedes pudieron observar a través de las cámaras de CDN que continúa la búsqueda de la menor y por el momento se han detenido los bomberos. Esta tarde se integraron hoy a las 5.30 de la tarde, pero detuvieron la búsqueda y será reanudada mañana a las 6 de la tarde. Nosotros vamos a continuar en este lugar y les vamos a llevar más detalles de las incidencias de esta manifestación que realizan en medio del propio toque de queda en el sector, en el ensayo en Chisaberita de Santo Domingo Este, en reclamo de justicia por la desaparición de la menor Liz. Más adelante les estaremos llevando más detalles de esta situación. Retorno contigo a los estudios, Ades. Gracias, gracias.